No, no tuvieron muchos sobresaltos, pero tampoco estuvieron a la altura. Acá estamos viendo el gol de Coates, que fue el primero de todos. Muy bien cómo se eleva entre todos los jugadores coreanos ahí. Salta, cabecea, lo pone de pique al piso. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, Día de Amistosos Internacionales, por supuesto. Claro que sí, estamos con el tercer partido del día, porque arrancó a las 5 y media esta jornada matutina de partidos amistosos. Con la victoria de Ecuador enfrentando a Australia por 2 a 1. Después pasamos al partido de Colombia, que le ganó a Japón por 2 a 1 también. Y en este caso, quien ganó por 2 a 1 fue Uruguay frente a Corea del Sur. Nuevamente las selecciones sudamericanas, bueno, en este caso encadenando 3 victorias seguidas. Ojalá la tarde siga esto, porque Uzbekistán va a enfrentar a la selección venezolana. Y por otra parte, Arabia Saudita va a enfrentar a la selección boliviana. Así que vamos a tener ahí dos amistosos más de las selecciones sudamericanas. También Perú va a estar enfrentando a Marruecos. Bueno, nada, ojalá se sigan dando estas victorias de las selecciones sudamericanas. Pero nosotros estamos en estos momentos para analizar lo que fue la victoria de la garra charrúa de la selección uruguaya, que el día de hoy le ganó 2 a 1, como bien les dije, a Corea del Sur, rival que tuvo en la fase de grupos. Era antes la victoria, hoy ya en un amistoso no sirve. Pero volviendo al tema de lo que fue el partido, la verdad es que últimamente no la veo jugar bien a la selección uruguaya, ya desde el Mundial, que lo vengo diciendo, no está jugando bien, no está en su mejor momento. De hecho, me animaría a decir, no sé si es muy precipitado de mi parte, o quizás es muy extremista de mi parte, no sé qué opinarán ustedes. Pero para mí Uruguay hoy en día está en uno de sus peores momentos de los últimos años. Quizás en las eliminatorias pasadas, en el momento que no encontraba el rumbo con Tabárez, pudo haber sido uno de sus peores momentos. Pero yo sinceramente lo veo hoy, porque no encuentra la vuelta, no le encuentra el camino. Por momentos hay jugadores que no están a la altura de las circunstancias. Y la verdad es que teniendo en cuenta el potencial, el plantel, y bueno, todo lo que conlleva la selección uruguaya que esté pasando por este momento, me parece muy raro, la verdad. Así que veremos qué va a pasar para la próxima doble fecha que tenga de amistosos o de eliminatoria. No sé qué va a pasar, de acá falta mucho todavía. Pero veremos si se consigue el técnico nuevo, o si sigue en este caso Broly, porque sinceramente, más allá de que no me gustó cómo jugó en estos dos amistosos que tuvo, siento que es un técnico que conoce lo que es Uruguay, que sabe lo que quiere Uruguay. Así que no estaría mal, pero bueno, teniendo en cuenta estos dos amistosos que tuvo, y no estuvo a la altura, ganó y empató. Fíjense lo que son las cosas, que ganó y empató, pero para mí no estuvo a la altura el equipo. Porque son dos partidos que Uruguay los tiene que ganar de taquito, y empatar contra Japón, y después ganar la Corea del Sur, que hoy mereció casi que perder el partido, la verdad, por cómo jugó. Hay que decir que no está tan bien Uruguay. Pero bueno, no importa. Hay muchos jugadores que no estuvieron en la lista, está probando jugadores, así que no importa, no hay que ser tan extremista. Discúlpenme. Vamos a ver juntos el resumen del partido, si les parece. Antes les voy a invitar a que se suscriban y que ativen la campanita. Y ahora sí les voy a dar playa lo que fue el resumen del partido. Lo vuelvo a repetir. Fue una doble fecha en la que Broly probó jugadores, porque hay que decir que hubo bastantes jugadores nuevos en esta lista de convocados. Y es más, en el once inicial de hoy, tenemos por ejemplo lo que fue probando el otro día. Ugarte y vecino de doble cinco. Vecino hoy jugó bien, marcó un gol. Ugarte no tan bien. No sé si es el doble cinco que está necesitando hoy en día la selección uruguaya, pero bueno, es una buena alternativa. Después abajo probó con coates y bueno, bueno hoy no estuvo a la altura. De hecho, casi le empatan el partido por culpa de él, porque se durmió en la marca y terminó marcando el gol el jugador de Corea del Sur, que no sé quién fue en estos momentos, no me acuerdo ya. Pero le habían empatado el partido y le anuló dos goles el VAR a Corea del Sur. Así que también en parte fue por eso que no terminó perdiendo. Está claro que si se anula por algo es, está claro eso. Pero no jugó bien Uruguay hoy. Y el que está a la altura siempre es Federico Valverde. Siempre, pero siempre está a la altura. Y es más, creo que Broly, como lo dije el otro día, lo vuelvo a repetir hoy. Broly es el único técnico uruguayo que le encontró la vuelta a Valverde. Que le encontró la posición a Valverde. Porque así como Valverde juega de extremo por momentos en la selección, en el Real Madrid, acá en la selección siempre lo ponían de doble 5 o de 5 tapón. Y no es la posición en la que tiene que jugar Fede. Fede es un jugador que tiene llegada al área, que tiene gol, que tiene asistencia, tiene todo. Entonces lo tenés que poner adelante. Y hoy en día Broly lo puso de enganche nuevamente. Y volvió a mostrar su mejor versión. En este caso, asistiendo. Siempre está ahí igual. Siempre está ahí al pie de cañón, pateando de afuera del área. Generando situaciones para sus compañeros. Siempre está al pie de cañón, acá pateando por ejemplo, ahí lo vieron. Y me pone contento que sea el capitán también. Eso me pone muy contento porque siento que se lo merece. Después, hoy probó con Piquerés y con Rodríguez de laterales. No tuvieron muchos sobresaltos, pero tampoco estuvieron a la altura. Acá estamos viendo el gol de Coates, que fue el primero de todos. Muy bien cómo se eleva entre todos los jugadores coreanos ahí. Salta, cabecea, lo pone de pique al piso. Coates es un central que tiene que estar en la saga uruguaya. Junto a Josema Jiménez, me animaría a decir que puede ser la saga Coates Jiménez. A no ser que quiera jugar con línea de 5. Ahí hay que buscar un central más. Pero todavía para mí le falta a Bueno. A Bueno no lo vi a la altura. Tiene 24 años. Todavía tiene para aprender. Así que creo yo que no está para ser titular. Está un poco verde todavía para ser titular de la selección uruguaya. Después, en el mediocampo, como les dije, vecino estuvo bien. Jugarte no tanto. Y después por las bandas lo tuviste. Por un lado a Rodríguez y por otro lado a Torres. Rodríguez, como bien lo estamos viendo, es un jugador de 29-30 años que está probando también en la selección uruguaya. Básicamente no es un jugador que va a ser titular indiscutido en esa posición. Porque creo que hay mucho nivel. Es más, incluso hay pibes de la sub-20 que próximamente van a estar en la lista de convocados de la selección uruguaya. Y van a ver que hay mucho nivel. O sea, por eso les digo que no me lo voy a tomar tan extremista como bien lo dije al principio del video. Porque siento que hay muchos jugadores que todavía no están en la lista. Entonces, teniendo en cuenta eso, hay mucho por probar. Pero lo que sí es que tiene que empezar a trabajar Uruguay quién va a ser el técnico. Si va a ser Broly, se lo tienen que decir ya. Y que Broly empiece a trabajar. No sé si ya lo estará haciendo o no. Pero que empiece a trabajar ya preparando una idea clara de juego de lo que va a jugar Uruguay. Si juega como la sub-20, yo creo que puede andar bien. Y no me digan, no se va a cagar con Brasil. Porque fue un partido solo que tuvo malo la selección uruguaya sub-20. Y se terminó quedando en la segunda posición del sudamericano sub-20. Pero eso no quiere decir que le haya ido mal. Jugó bastante bien la selección. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, estuvo Torres también por la banda derecha. Que es un pibe todavía, tiene futuro. No estuvo mal. Entró Matías Arezzo. Me pone muy contento que haya entrado Arezzo. Se lo merece. Es otro de los pibes que tiene la selección uruguaya. Después entró Canovio, que es otro de los pibes. Y Felipe Carvallo, que está teniendo un muy buen momento en Gremio. Que también merece tener sus oportunidades. Pero bueno, vamos a ver el empate en cualquier momento. Espera un segundo que les voy a decir. Bueno, el primer gol había sido de Cuates. Asistencia a Valverde. Fíjense que Valverde pateó el córner. En general, lo patea de Arrascaeta. Porque es el jugador encargado de la pelota parada. Y es un jugador con un pie increíble. Pero bueno, de Arrascaeta no está en este caso. Por lo tanto, no se encargó de patearlo. El empate iba a llegar en el segundo tiempo. Recién en el minuto 51. Y lo bueno es que le duró poco el empate. Igual a Corea del Sur. Supo reaccionar rápido Uruguay. Y bueno, el vecino iba a dar vuelta al partido otra vez más. O sea, iba a poner en ventaja de vuelta a la selección uruguaya. Pero la verdad es que, lo vuelvo a repetir. Durante el transcurso del partido, yo lo vi sufrir mucho a la selección uruguaya. La vi sufrir mucho en defensa. Es como que... No sé, por momentos como que se desacopla. Está bien que es una defensa que nunca jugó junta. Lo vuelvo a repetir. Y son cosas que... Y detalles que hay que tener en cuenta. Que es una selección que no jugó ninguno de los 11 jugadores. Jugaron juntos. O sea, en este equipo. Tenés, por supuesto, a Valverde. A Coates. A Vecino. Que compartieron cancha. Lo tenés a Torres también. Hay algunos que otros jugadores. Pero a lo que me refiero es que los 11 que estaban en la cancha hoy nunca compartieron cancha. Los 11 juntos. Entonces, está claro que iban a pasar estas cosas. Estos desacoples defensivos que tenés. Pero bueno. Minuto 51. Recién iba a llegar el gol. Un gol un poco de vestuario, podemos decir. Fue durante los primeros 5 o 6 minutos en los que te estás acomodando después de volver del vestuario. Pero también hay que tener en cuenta que supo reaccionar. Lo que les dije recién. Supo reaccionar. Y bueno. Y estuvo a la altura en ese gol que marca Vecino. Acá estamos viendo el gol. Un desacople defensivo. No llega a ser la cobertura buena ahí. Se duerme un poco también el doble 5. Ugarte y Vecino se duermen ahí. No van a la marca. Fíjense Vecino como mira ahí. Entonces, teniendo en cuenta esas desatenciones. Llegó el empate. Que era merecido para Corea del Sur. Porque venía jugando bien. Corea del Sur venía tocando la pelota. Es un rival que juega Corea del Sur. Que se anima a jugarte de igual a igual. De hecho, en el Mundial termina pasando a la próxima ronda. Porque se animó a jugarle de igual a igual a Portugal. Porque se animó a jugarle de igual a igual a Uruguay. Y por sobre todas las cosas porque tuvo ambición. Que fue lo que le faltó a Uruguay. Entonces, teniendo en cuenta eso. Hay que arreglar un montón de cosas por parte de la selección uruguaya. Pero bueno. También hay que decir que no está Darwin Núñez. O sea, hay muchos jugadores que no están. Así que me voy a quedar con no ser tan extremista. Acá estamos viendo la jugada que viene después de un pase de Arezzo. Que hace un muy buen pase a Canovio. Y después viene el tiro libre. Que termina siendo un gol de vecino de rebote. Estuvo bien. Estuvo atento. Estuvo ahí al pie del cañón. Y cuando tenés el olpato goleador. Te cae la pelota ahí. Y la terminás embocando. El tiro libre estaba bien pateado de todas maneras. Pero bueno. Terminaba siendo el gol de vecino de rebote. Era el gol definitivo. El gol que le iba a dar el 2 a 1. Y la victoria definitiva a Uruguay. Como les dije. Hubo dos goles anulados. Uno... Bueno, perdón. El gol anulado fue en el minuto 86. Para que se den una idea. No sé si lo vamos a estar viendo o no. Pero bueno. Fue de la mano de O. Yen O. Yu. Fue el gol anulado en el minuto 86. El 2 a 2. El gol del empate. De hecho cuando estaba grabando el partido de Colombia. Justo miro y digo. Le empataron el partido a Uruguay. No lo puedo creer. Porque encima ya lo había visto que se lo habían empatado una vez. Estaba mirando el marcador y ya había visto que se lo habían empatado. Por eso digo que hubo dos goles anulados. Pero ahora dicho esto puede pasar que uno de los goles no haya sido anulado. Y me lo haya comido yo. Acá estamos viendo el gol. Este es el gol que le terminan anulando. Seguramente es por una supuesta falta creo yo o no. ¿Obsai? A ver. Si ponen la... Bueno. No pusieron la repetición. Supuestamente hay obsai. Así que vamos a darle la derecha línea. Cuando trazan esas líneas así viste. Igual le importa. Es un amistoso. Lo vuelvo a decir. Es un amistoso de preparación. En el que empezamos a ver algunos jugadores nuevos. Empezamos a ver a qué va a jugar la selección uruguaya. Y teniendo en cuenta lo que pasó en esta doble fecha. No me quedo tranquilo. Porque la verdad es que no jugó bien Uruguay. Le costó mucho hacer pie en ambos partidos. Pero teniendo en cuenta que es un técnico interino. Que es Broly. Que es el técnico de la sub 20. Nada. Siento que estuvo bien lo que hizo. Ganó y empató. No perdió ninguno de los dos partidos. Es lo más importante también. Eso te deja trabajar tranquilo próximamente. Pero el nivel es flojo. Hay que decirlo. Los invito a que dejen su análisis acá abajo en los comentarios. Que se suscriban. Que activen la campanita. Y como no nos veremos en el siguiente video. Chau chau.